Había sido del fullback visitante, Kieran Crowley. El kick que terminó ahí, cerca de la línea de 25 yardas, fue el otro fullback de Guillermo del Castillo. El que arrojará será Simfis Patrick, mientras el cuerpo técnico argentino mira por ahora con tranquilidad. En cinco minutos al equipo nacional de nuestro país le ha tocado por ahora jugar en su sector efectivo, jugar sin la pelota. Ganaron los Pumas en line en la cola, Mesón. El kick largo, atento Kieran Crowley. Resuelve con un kick de rastrón. Ahí otra vez en la línea de 40 yardas, en terreno argentino. Hasta el momento el juego no ha salido de allí. Tendrá que ganar el juego Ricardo Lejor, en su club le dicen por otra. Yanes que ganaba, Fitzpatrick que recuperaba, Bashoff abre, Fox recibe, Little a Ines, Ines que quiere cortar.